Solo una noche, me bastó para extrañarte permanente Me encadenó a tus caderas para siempre Ahora me tienen loco por ti No, 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 tanta locura en tus cuerpos que se aman sin censura Me llevó a generar esa censura Ahora me tienen loco por ti, por ti Solo una noche de lujo y de placer Entre lujo y las botellas y lo que ella quiere Yo dentro de ti, acariciándote Dime ahora cómo olvido el aroma de tu piel Y tus gemidos que martirizan mi cuerpo Sin quererme enamoré de veneno de tus besos Dame una noche más para respirar de tu aliento Una noche más que me cadene tu cuerpo Una noche más, si es posible que dure por siempre Yo quiero tenerte una noche más Para saciar estas ganas que tengo y más No es que nadie se compara a tu sexualidad Una noche que no tenga final Solo una noche, me despertó tanta orgullo en la cabeza Fueron tus poses o tu cara de la cabeza Ya me tienen loco por ti, por ti Solo una noche de lujo y de placer Entre el humo y las botellas y eso que ella quiere Yo dentro de ti, acariciándote Dime ahora cómo olvido el aroma de tu piel Y tus gemidos que martirizan mi cuerpo Sin quererme enamoré de veneno de tus besos Dame una noche más para respirar de tu aliento Una noche más que me cadene tu cuerpo Una noche más, si es posible que dure por siempre Yo quiero tenerte Una noche más para saciar esas ganas que tengo y más Es que nadie se compara a tu sexualidad Una noche que no tenga final Imagíname cerca de mí Metiéndome dentro de tu ser Acotándome mi cuerpo a tus curvas Enredándome con tu aroma de mujer Besa, besa, fiel mujer Sintiendo el placer De hacer el amor hasta enloquecer Una noche más, si, oh, oh Una noche más Dame una noche más Dame una noche más Una noche que no tenga final Que esté mal De hacer el amor De hacer el amor Unito 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 Gracias por ver el video.